Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a ir empezando. Bueno, muchas gracias. Antes de nada estar aquí con nosotros en la segunda edición de la semana de intercambio de experiencias. Yo soy Anso Figuel, trabajo en el equipo del Observatorio de Experiencia Paciente en el Hospital Clínic y también trabajo en el equipo de participación ciudadana en proyectos de investigación en salud del Instituto de Salud Global de Barcelona, que es uno de los dos centros de investigación del entorno clínico. Entonces, esta semana tiene como objetivo hablar de la participación de los pacientes y otros actores claves, como los cuidadores también, por ejemplo, pero también otros actores claves en proyectos de mejora asistenciales, pero también hemos hablado de la importancia de la participación de los pacientes en la innovación y esta mañana tenemos una mesa en la que nos vamos a enfocar sobre la participación de los pacientes en proyectos de investigación en salud. Entonces, sin más, explicaros un poco el programa de la sesión de esta mañana. Primero vamos a tener dos presentaciones para daros una visión más institucional de cómo entendemos y cómo incorporamos esta participación ciudadana dentro de los proyectos que llevan a cabo los investigadores del entorno clínic. Tendremos una presentación por parte de Juan, del IDIVARS, y después por parte de Ana, de IES Global. Y después tendremos cuatro presentaciones que explicarán más en concreto proyectos que incorporan esta participación activa de los pacientes en proyectos de investigación. O sea, que de manera muy resumida, aquí nuestra misión, lo que buscamos es dar un papel activo a las personas que participan en la investigación, que los pacientes o el público en general no sean sujetos pasivos, sino que puedan ser personas activas que tengan una cierta toma de decisión. Cada proyecto es diferente, pero es una capacidad de toma de decisión y de incidencia sobre los proyectos de investigación en salud. Así que, bueno, muchas gracias. Ya empezamos. Empezamos con Juan. Juan es el responsable de la Oficina de Proyectos Europeos del IDIVARS. Y esto nos va a dar la visión del IDIVARS, la visión institucional del por qué creen que es importante incorporar la voz de los pacientes. Gracias, San Sofí y a todos. Escolta, bien, con el micro perfecto. Gracias por organizar esta sesión. Es muy relevante. Yo pienso que esta dimensión de la inclusión de los pacientes en los proyectos de investigación y innovación ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. En los últimos años, yo recuerdo que hacia el 2012, el programa era muy, muy diferente. Yo recuerdo que antes en el programa marca FP7, esta dimensión de la inclusión de los pacientes en los proyectos, se basaba principalmente en, básicamente, aportar o donar un rol muy passivo a los pacientes. Y decir que los pacientes o los resultados de los proyectos se diseminaran a los pacientes, como agentes passivos. Pero esto ahora es muy diferente y el programa ha cambiado mucho. Y que hoy se crea una aproximación muy más integral y muy proactiva por parte de los pacientes. No sé, en los próximos 10 minutos tornaré unas pinceladas de estos tres puntos, de cómo la Comisión Europea considera este tema como prioritario en el contexto de los proyectos de recerca e innovación que se financian. De manera más concreta, cómo se avalúa esta inclusión de los pacientes en los proyectos de recerca e innovación. Y ejemplos de cómo lo hacemos. En la mea oficina, cómo incluimos los pacientes en estos tipos de proyectos. Perfecto. Aquí hay un documento clave de la Comisión. La Comisión ya nos dice, muy claramente, la Comisión ya nos demana cómo los ciudadanos, la sociedad civil y el usuario final se involucrarán en la recerca e innovación. Y eso incluye, por supuesto, los pacientes. También nos da pistas de cómo puede incluir cada proyecto los pacientes. Por ejemplo, en el co-disseny de las actividades, haciendo workshops. En el foco de los grupos para definir las tascas de un proyecto. O en la co-creación de las actividades, generando un nuevo conocimiento por parte de los pacientes. O también en la evaluación de las actividades que se llevan a término dentro del proyecto. En la evaluación de los resultados del proyecto. Y la Comisión también dice que, si es necesario, assignar recursos y expertos específicos, en este sentido, dentro del proyecto. Perfecto. Només per passar un exemple, aquí, en un tòpic concret, molt específic de la Comisión, de la emissió en càncer. En pragmatic clinical trials són minimally invasive diagnostics. Aquí, molt explícitament, la Comisión ens demana implicar a los pacients en la definició de los endpoints, de les variables d'estudi clínic dintre d'un context d'un assaig clínic. Que els pacients i els cuidadors estiguin implicats en la definició d'aquestes variables clínicas rellevants pels pacients. I en la mateixa línia, la Comissió té els seus propis indicadors, per donar a compte de com s'està fent la inclusió de la societat dintre dels projectes d'interescerca i innovació. I entre els indicadors que té és, per exemple, el nombre de projectes que impliquen a la societat, per exemple, o incluent pacients, per suposat. O finançament de projectes que impliquen un societal engagement, implicació dels pacients. Doncs com s'avaluava això dintre dels projectes d'interescerca i innovació? Com s'avaluava part de la Comissió Europea? Aquest és el template estàndard, bàsic, comun a molts programes de finançament. I ja dic, en el primer criteri d'avaluació, que és l'excel·lència, i el més important, de fet, ja diu que s'avaluarà com estan implicats els pacients, ciutadans, societat civil i usuaris finals. Sempre, where appropriate, diu, sempre que sigui, que tingui sentit dintre d'un projecte. Pot haver-hi algun projecte que té menys sentit, per exemple, un projecte de desenvolupament tecnològic molt, molt inicial, exploratori a nivell més tecnològic. Potser, en aquests tipus de casos particulars, potser és menys aplicable, però en tèminis generals és una dimensió molt rellevant. Un altre anex, l'anex d'estudis clínics, també molt rellevant en el context del submission package, dels documents que ens demana la Comissió. Hi ha un apartat molt explícit on diu implicació de ciutadans, pacients, cuidadors, en el desenvolupament i en la definició del protocol d'estudi clínic, el protocol d'assaig clínic. I, finalment, com fem nosaltres? Com impliquem nosaltres als pacients dintre dels projectes de cerca d'innovació? Primer de tot, sempre intentem comptar amb experts en aquest sentit, per exemple, amb l'Observatori d'Experiència del Pacient, que són experts en això i sempre ens donen un suport molt, molt rellevant en la implicació o en la definició d'aquesta dimensió, molt rellevant. Doncs, aquí tenim la estructura de l'Observatori d'Europa, només per dir que d'aquests tres pilars, el pilar 1, que té a veure amb impacte científic, el 2 amb impacte social i el 3 amb impacte econòmic. Aquesta dimensió de l'implicació de pacients és molt transversal. És a dir, cal incloure aquesta dimensió en qualsevol programa dels tres pilars de l'Observatori d'Europa. Nosaltres participem, sobretot, en el pilar 2, encara que ho fem en els tres pilars, però sobretot en el 2, i agafem un zoom, un exemple, de Cluster 2, que és el programa de finançament on participen més. A dia d'avui, fins a 2021, fins a dia d'avui, aquests tres anys hem obtingut 20 projectes en aquest sentit. Com ho fem nosaltres? En l'implicació dels pacients en aquest tipus de projectes del programa de Cluster Health. Doncs, impliquem els pacients en el codisseny del projecte, des de la fase molt inicial de desenvolupament i definició de com es configurarà el projecte. Invitem a pacients, guiadors o experts en Living Labs, en el observatori d'experiència del pacient, des de l'inici de la planificació i disseny del projecte. Creem comitès assessors de pacients, també molt rellevant dintre del marco del desenvolupament del projecte, per cap a la supervisió correcta del projecte des de la perspectiva dels pacients. També promovem que participi en la peça de decisions, per exemple, en el disseny de l'estudi clínic o en la interpretació dels resultats. Cap a la disseminació, això és un clàssic, diguéssim, per informar-los sobre els avanços en la recerca i desenvolupament, o organitzant workshops i focus groups i entrevistes per recopiar les seves experiències i opinions, o portar a terme a formacions específiques perquè estiguin més informats els pacients per participar d'una manera més informada dintre dels projectes. També molt rellevant. O participar també en els atos clínics, perquè tinguin accés a tractaments més innovadors. I, sobretot, molt rellevant, impliquem els pacients des del punt de vista d'incloure xarxes europees, xarxes grans a nivell europeu, perquè puguin aportar una visió més integral de qualsevol territori de la Unió Europea i puguin, per exemple, recopiar dades, recopiar dades rellevants cap a l'estudi que estem portant a terme. O per fer més pressió a nivell del policymaking o per donar l'oportunitat a més gent, a més pacients europeus, de participar en el nostre projecte. Doncs és molt rellevant, incloure aquestes associacions o, a vegades, vàries associacions de diferents països, sota la mateixa temàtica. I, en darrer lloc, només informar d'un recurs, també penso que és molt rellevant, la Unió Europea dona recomanacions d'eines específiques de com portar a terme, com involucrar els pacients dintre dels projectes de recerca i innovació i aquí ens dona només un exemple. Aquest projecte, el Multiacte, és un toolbox, una eina informàtica, una eina que ens ajuda des de la fase primera del desenvolupament del projecte i ens va guiar, pas a pas, de com s'hauria de portar a terme la implicació dels pacients en el projecte. Aleshores, portar-ho a l'exemple. I amb això... Sí, excel·lent. Tenim 5 minuts. Tenim 5 minuts. Si algú vol fer una pregunta ara... Moltes gràcies. Jo soc Olga Rubio, responsable d'experiència de pacient. M'agrada molt el tema que el pacient participi des del principi i durant tot el procés. Jo el que volia preguntar és hi ha un retriment de comptes després? O sigui, hi ha un feedback d'aquesta investigació cap als pacients, cap als cuidadors, perquè s'impliquen durant tot el procés, però quan acaba la investigació, el projecte, hi ha aquest retriment de comptes cap a la ciutadania? Gràcies. I tant. Per part de la comissió hi ha un rendiment de comptes, és a dir, durant el projecte i també després del projecte, la Comissió Europea et pot demanar fins a 5 anys després que el projecte estigui finalitzat en comptes de com els resultats del projecte han impactat a la societat. Qui necessita l'impacte? Sí, sí. Hi ha pressupostat un rendiment de comptes molt, molt exhaustiu a diferents nivells i això inclús, inclús també des del punt de vista de la societat i dels pacients. Si me permites, per añadir sobre sobre esta pregunta, en investigació participativa, en teoría, bueno, buscamos que les persones estén implicades desde el moment cero, desde la definició de la pregunta, en les diferents etapes del procés d'investigació, però en la práctica també és molt difícil, hi ha moltes limitacions per fer-ho, però crec que un punt necessari o imprescindible és aquesta rendició de comptes, si estan implicades en un moment dado, com a mínimament el que sí sempre tenemos que realizar és aquesta rendició de comptes o és aquesta informació de els resultats de la investigació i no solament mediante un formato de paper acadèmico, sino justamente buscando altres formes de comunicació. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos bien de tiempo, de momento. Bueno, seguimos, yo creo que irán saliendo más temas. Ahora con la doctora Ana Requena, que es nuestra coordinadora de la unidad de participación en el IES Global. Gracias, Ana. Bueno, buenos días a todos. Me llamo Ana Requena, soy médico internista, antes estaba trabajando en el Servicio de Salud Internacional y ahora lidero el área de salud de inmigración en IES Global y estoy coordinando este grupo de trabajo que lo hemos llamado Ciencia y Sociedad y que, bueno, queremos intentar ser a largo plazo un hub que de forma transversal dé apoyo a todos los proyectos de investigación participativa en IES Global. Y un poco a modo de introducción, pues, ¿cómo empezó todo esto? Y estoy pensando que realmente fue Ansofía, una de las pioneras, que convenció a María Jesús Pinazo, que no sé si os acordáis de ella, era médico internista también en la Unidad de Salud Internacional para aplicar a un proyecto europeo que era sobre Science Shops. Fue, bueno, se lo dieron y entonces fue un poco los primeros trabajos dentro de IES Global de participar en proyectos que impliquen la participación ciudadana o la experiencia del paciente dentro de nuestra institución. y ahora un poco en base a esto, bueno, yo estuve trabajando durante mucho tiempo en Marruecos también y un poco con la perspectiva de cómo podemos colaborar con ONGs para mejorar el acceso a datos en pacientes inmigrantes, que era un poco el objetivo de mi investigación y el pilar ha sido intentar cambiarles un poco el DNA en este sentido de entender que la recogida de datos es importante, que se pueden mejorar las estrategias de intervención a nivel de cooperación, mejorando la recogida y el análisis de los datos. Entonces, es este cambio de chip y igualmente ellos pues entender que no hay que investigar lo que yo quiera, sino hay que investigar un poco las necesidades que ellos han visto pertinentes en terreno. Entonces, a raíz de aquí fue un poco mi interés en empezar a abordar esta temática y empezamos a observar que dentro de la institución no solamente el grupo de Anne-Sophie que además está ligada al hospital, como sabéis, sino había otras estructuras que estaban haciendo cosas parecidas y lo que hemos intentado ahora básicamente es unificarlo todo en una estructura que esté esta unidad de ciencia y sociedad que intentará en largo plazo darle este enfoque de participación ciudadana a toda la investigación que se hace dentro de nuestra institución. Un poco pues nuestra misión perdona de que las diapositivas están en inglés porque no estaba segura de en qué idioma tenía que hacer la presentación, pero bueno, lo iré explicando en castellano pues es intentar ser un centro de referencia no solamente en Barcelona sino también en España donde el tópico sea la investigación participativa y que se pueda aplicar tanto en atención a salud como en investigación en salud. Entonces, nuestra unidad lo que intenta es facilitar pues la cocreación, también la participación del público y del paciente en toda la investigación y también en todos los proyectos en los que se trabaje con paciente que se tenga pues este en cuenta el concepto de atención centrada en el paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues intentando que de forma transversal en todos los proyectos de investigación que se realizan en nuestra institución intentemos que haya una participación activa pues de los ciudadanos, de los pacientes para intentar bueno, evaluar mejor y enfocar mejor todas las necesidades de salud que hay en nuestra sociedad. Bueno, esto es un poco más de lo mismo que nos gustaría pues involucrar a todos los pacientes pero también a los policy makers aquellos que son personas clave en la toma de decisiones políticas en relación a las agendas de investigación al diseño y a la implementación de nuevos proyectos. Entonces, nosotros lo que nos gustaría es tener un punto focal donde nosotros vamos a intentar hacer participación dentro de la sociedad en proyectos que no necesariamente tienen que implicar a pacientes porque también sabéis que nosotros tenemos otra rama de investigación más de epidemiología social y que hace muchísimo trabajo pues no solamente en terreno en otros países pero también pues con personas que no tienen ninguna necesidad de salud o sea más desde el punto de vista ambiental. También queremos focalizar toda nuestra actividad en la experiencia del paciente y ver como dentro de todos los proyectos por ejemplo que se pueden realizar en el hospital para mejorar la atención al paciente se puede desarrollar también un componente de investigación o sea se puede evaluar mejor que todas estas estrategias que se están desarrollando se puedan evaluar y se puede evaluar el impacto de las mismas también con el tercer objetivo de desarrollar conocimiento en este sentido. Además para nosotros es muy importante la pata de formación que es lo que vamos a hacer también para formar a futuros investigadores y en este sentido pues una iniciativa de la que el hospital también forma parte gracias a Anne-Sophie pues se ha creado este Knowledge for Change que es el Catalan Hub que es de un programa de la UNESCO en la que participan de forma coordinada la Universidad de Barcelona el Instituto de Salud Global Barcelona y el Hospital Clinic y en este sentido por ejemplo Anne-Sophie es la referente de East Global se ha hecho toda una formación para que nosotros como institución podamos dar seguimiento a acciones participativas dentro de este nodo de programa de la UNESCO ¿vale? Por otro lado también uno de los objetivos de East Global es también internacionalizar entender que otras instituciones a nivel europeo o a nivel internacional están haciendo a nivel de investigación participativa que otras instituciones que para nosotros son referentes en los centros bueno porque siempre hemos colaborado con ello con diferentes centros de investigación son referentes en este sentido y también cómo podemos mejorar tenemos una persona referente en East Global que está especializada en evaluar el impacto de la investigación no solamente que nos quedemos en publicar todos nuestros artículos en un Lancet o donde sea sino ver exactamente cómo podemos mejorar la evaluación del impacto que está teniendo nuestra investigación no solamente a nivel de investigación sino también a nivel de impacto de la sociedad etcétera por último también pues cómo podemos mejorar está lo que preguntabas tú antes cómo podemos comunicar y diseminar todos los resultados de nuestra investigación en este sentido hay una persona que realmente tenía una unidad que se llamaba unidad de cultura científica que lo que hacía justamente era esto era diseminar todos los resultados de proyectos importantes de investigación en la sociedad civil entonces esta unidad de cultura científica digamos que se está uniendo en esta unidad de ciencia y sociedad para trabajar de forma coordinada entonces la estructura un poco que os quería explicar es por primera vez todas estas personas que estaban trabajando de forma transversal ya en proyectos de investigación participativa estamos empezando a trabajar de forma coordinada por un lado como se explicaba para hacer mejorar la formación no solamente por ejemplo ahora hemos organizado un curso que es un curso de 18 horas que es para investigadores para que entiendan cómo son las metodologías participativas y este curso ya se hizo el año pasado hemos hecho una nueva versión este año el siguiente paso será acreditarlo para que lo podamos anualmente ir ejecutando en diferentes grupos de investigación en el futuro por otro lado a nivel más de proyectos de investigación bueno hemos desarrollado dentro de Islobal hay varios Living Labs que tienen una metodología más concreta hay otros proyectos que son más de Citizen Science y otros que son más los que están asociados a toda la actividad que está llevando a cabo Ansofía en el hospital que son más de atención centrada en el paciente entonces todo esto lo queremos englobar en una unidad que se llame Participatory Research and Innovation que es fomentar la investigación participativa mediante diferentes metodologías para nosotros es importante lo que nos hemos dado cuenta que a lo largo de los últimos años como la Unión Europea cuando estás aplicando un proyecto de investigación te está pidiendo bueno ¿cómo va a ser tu investigación participativa? ¿qué has planificado? pues digamos que el equipo de Raúl Toral lo que hacía era ayudar a redactar estas propuestas pero muchas veces se quedaba aquí y nosotros lo que estamos intentando no solamente es redactar una propuesta y meterle un párrafo donde expliques que más o menos esta es tu investigación participativa sino cómo lo vas a llevar a cabo o sea cómo eres capaz de mantener una estructura donde tienes un equipo investigador del que forman parte también pacientes asociaciones de la sociedad civil comunidades etcétera y esto es lo que estamos intentando darle cobertura y formación a nivel también de consultoría de forma esporádica pues algún otro centro de investigación nos ha pedido un poco de asesoría para ver cómo ellos son capaces de lanzar una estructura transversal dentro de su institución y por último bueno continuar con esta actividad de outreach que es de diseminación de todas estas actividades mediante proyectos que lo que buscan simplemente es diseminar todos los proyectos de investigación que se hacen nuestra idea es tener un equipo de trabajo que sea transversal y esto porque es importante lo que habíamos visto en los años anteriores que a lo mejor había una persona que estaba trabajando en salud urbana y hacía cosas de investigación participativa pero solamente en este núcleo porque es su grupo su foco de investigación su área y lo que queremos es que haya un grupo que le llamamos core group que lo que intente sea de forma transversal darle también capacitación y darle ayuda facilitar que otros grupos que nunca han hecho esto sean capaces de hacerlo o sea no quedarnos en grupos aislados que hacen su investigación participativa en su área sino intentar que de forma transversal esto se consiga a lo largo de diferentes grupos de investigación que nunca lo han hecho aquí os pongo esto porque nosotros en iGlobal tenemos actualmente cinco programas algunos de ellos que son investigadores que también son personal de aquí del hospital clínic este es un poco el grupo de trabajo que tenemos pues a nivel de coordinación donde está también Raúl que es el director de esta unidad de Outreach y también Ansofí y esto y yo este core group que va a intentar trabajar de forma transversal con todos los grupos de investigación para intentar hacer este cambio de DNA que os explicaba para intentar que los investigadores se den cuenta de que esto es importante y esto pues lo hacemos facilitando el apoyo en proyectos de investigación y haciendo estos cursos de formación y luego otros miembros que sí que pueden ser miembros que estén más interesados en trabajar en un área específica por ejemplo Leonardo de la Torre había trabajado mucho en el área de Chagas y había trabajado en muchos proyectos de investigación participativa involucrando a la comunidad pero digamos que su área de trabajo es Chagas entonces nosotros queremos tener el interés de que haya grupos de trabajo en un área que les interese este tema pero que haya un grupo que sea un poco más transversal y que le dé cabida para que haya otros grupos que nunca lo han hecho que puedan hacerlo y un poco para porque ahora no sé a Ansofí cuánto llevo ah muy bien bueno nosotros nos hemos dado cuenta que por ejemplo para la Caixa nos financió un primer Living Lab y ahora a largo plazo la idea es que nos vaya financiando parte de esta estructura es decir que hay instituciones que sí que están apostando porque esto sea un mecanismo que esté bien integrado dentro de nuestra institución os pongo otro ejemplo algunas revistas como British Medical Journal y todas las revistas asociadas a BMG cuando tú escribes un artículo no sé si alguno de vosotros lo ha escrito últimamente pero hay una parte que igual que tienes que hablar del comité de ética y cuál es tu aprobación del comité de ética hay una parte en la que ya tienes que especificar cómo ha sido el PPI dentro de tu investigación o sea cómo ha sido la involucración del paciente o del público dentro del estudio y tú puedes poner en plan pues mira no he hecho nada o sea no ha sido cero porque no lo has involucrado de ninguna manera o puedes explicar en plan pues mira de esta manera lo hemos hecho por tanto nosotros entendemos que esto seguramente dentro de 20 años será algo muy importante y será algo que ya sea casi no obligatorio pero sí una forma que evalúas también la calidad dentro del estudio de investigación que ha desarrollado os pongo otro ejemplo también esta misma revista British Medical Journal está lanzando pues algunas series que no son de casos algunas veces se llaman Clinical Perspective donde es importante meter a los mismos pacientes como coautores del estudio y una parte de este análisis de los resultados y de este artículo pues es la experiencia de algún paciente nosotros por ejemplo que ahora estamos trabajando con mutilación genital femenina dentro de mi grupo de salud y migración hemos hecho uno y ahora pues hemos puesto también la perspectiva de una persona que pueda contar su experiencia entonces en este sentido son bueno cosas que me gustaría explicar que seguramente habrá un cambio dentro de unos años como os decía antes para nosotros es importante seguir colaborando con el hospital clinic y esta oportunidad de tener a Ansofí que está como a medio caballo en el hospital clinic pero también desarrollando proyectos con nosotros nos da una oportunidad para poder desarrollar proyectos justamente donde se pueda contemplar el componente de investigación y el componente de experiencia centrada en el paciente y entonces ¿qué otras cosas estamos haciendo dentro del grupo? por ejemplo estamos haciendo como una especie de inventario porque al final nos hemos dado cuenta que hay otros grupos que han empezado a hacerlo y que no teníamos conocimiento de que estaban integrando este componente de investigación participativa entonces ver dentro de la casa dentro de toda nuestra institución que otros grupos han empezado a trabajar en esta dinámica o han escrito proyectos o están ejecutando o implementando proyectos que tengan este componente participativo intentar definir las necesidades que tenemos como grupo para poder bueno intentar mejorar y para poder estabilizarnos dentro de como grupo dentro de Islobal y hacer lo que os explicaba antes mentoring o sea facilitar pues la el diseño de proyectos la ejecución del proyecto y la implementación de proyectos dentro de diferentes grupos de investigación que nunca lo han hecho importante no solamente se trata de escribir proyectos se trata también de una vez que te lo han dado cómo ejecutas tú y cuáles son los métodos que van a usar porque muchas veces nos hemos quedado en venga vamos a ayudar a redactar una propuesta y también hay que luego ejecutarla y tener claro cómo son estas metodologías participativas para ello también trabajamos también con el departamento de pre-award que es un poco yo creo el rol que debe tener Joan que es un departamento que nos ayuda a entender cuáles son las propuestas a las que podemos aplicar dentro de la institución entonces hemos hecho un acuerdo con ellos para que específicamente sean capaces de buscar o ayudarnos a entender cuáles son las propuestas que tienen este componente de investigación participativa y estamos trabajando con ellos en este sentido estos cursos de formación que os explicaba también queremos hacer mentoring con estudiantes de doctorado y de hecho pues en algún caso hemos financiado pues algún focus group o alguna estrategia para que estudiantes de doctorado que estaban haciendo un proyecto pequeño tengan en cuenta este componente de investigación participativa y hagan estos pequeños grupos de trabajo antes de diseñar o antes de tener terminado el protocolo de investigación fomentar pues esto pues que comunidades o asociaciones o pacientes estén dentro de los protocolos de investigación que enviamos al comité de ética también es algo que estamos intentando ejecutar y bueno y estos son pues algunos ejemplos de proyectos donde hemos intentado tener este componente de investigación participativa y que actualmente se están ejecutando y por otro lado por ejemplo dentro de otros proyectos de formación nosotros tenemos un máster que está asociado a la Universidad de Barcelona que es un máster de salud global estamos intentando que de alguna manera no para todas pero sí para alguna de las clases se puede introducir este componente y podamos tener también experiencias de personas en este sentido entonces por ejemplo un ejemplo que tuvimos ahora hicimos un seminario lo digo porque es mi área y lo conozco que es de salud y inmigración y vinieron dos personas que venían de gana a contar su trayecto migratorio desde que dejaron el país hasta que vinieron a consiguieron llegar a Europa y realmente fue muy enriquecedor y creo que ha sido la clase mejor valorada del máster o sea que a veces meter este componente de experiencia cuando tratas un tema también es importante y nada pues muchas gracias y no sé si tenéis alguna pregunta tenemos unos minutos para muchas gracias muchas gracias por la presentación estos cursos que comentabas que tenían están para isglobal o están abiertos a cualquier investigador que quiera participar la verdad la verdad es que le dimos difusión pero dentro de isglobal está acabando ya porque lo hemos hecho como cuatro jueves durante dos horas son cursos muy prácticos queríamos hacer también un formato online porque tenemos muchos investigadores como sabéis en Mozambique ahora también en la región del norte de África y son personas que lamentablemente nunca pueden hacer este tipo de cursos porque no viven aquí seguramente para este año podríamos plantear un curso online y otro curso y a lo mejor a través del Knowledge for Change abrirlo más al Hospital Clinic y a la Universidad pero sí sí que lo haremos gracias gracias muchas gracias por la presentación Ismael Raffles de la Universitat de Leiden un dels aspectes que has comentat es que part dels pacients trabajeu en epidemiología social aleshores tenint en compte que cada vegada les nocions de salut estan diguem transitant cap a una noció més activa en què la salut no és l'absència de malaltia sinó és benestar definit de diverses maneres i estan vosaltres en aquest àmbit també d'epidemiologia social com us està portant això un replantejament de què són els pacients fins a quin punt la participació és només del pacient que té una malaltia o el ciutadà que podria tenir-la o ciutadans que estan afectats a nivell laboral o familiar per la malaltia Bueno aquí sí que te hablo una mica en el meu cas perquè és el que conec o sigui ara jo et puc plantejar dels projectes que jo faig jo crec que sí que estem fent un canvi de plantejament i no només veient a una persona com una persona com possibles problemes de salut mental sinó també com bienestar o sigui nosaltres estem començant a treballar amb projectes que el que intentem mesurar és el bienestar social per exemple jo ara tinc un projecte que estem fent en inmigrantes temporeros que van d'un lloc a un altre o sigui nosaltres estem evaluant la percepció que aquesta gent té de l'accés a la salut perquè a vegades es canvia d'una comunitat a una altra ja no tens el sistema però també estem evaluant com és el bienestar social que té com és l'accés laboral que tenen i no només en tèrmines de prevenció d'una malaltia sinó també de bienestar social o sigui estem començant a mesurar indicadors que no tan sols afecten a problemes de salut sí que és veritat que nosaltres bueno ens dediquem a salut o sigui que sí que intentem posar una mica de tot no et puc dir d'altres projectes d'Islobal però jo crec que n'hi ha un component bastant variat i depenent una mica de l'investigador treballa d'una manera o d'una altra però sí que per exemple et puc donar altres exemples d'investigadors que estan treballant en indicadors més de bienestar social i que no són tant de malalties o de avaluar diferents problemes de salut no sé si te ajuda a te antes de pasar a la siguiente presentación nomás un apunte bueno agradecer las buenas palabras de Ana hacia mi trabajo muchas gracias pero que gran parte ha sido poner visibilidad sobre trabajos que ya hacían muchos investigadores del centro pero que no bueno no ponían la etiqueta de investigación participativa cuando sí lo era por ejemplo con María Jesús Pinazo que ya llevaban incorporando desde hacía años estas dinámicas y hemos hablado ayer de la invisibilidad de estas prácticas en el mundo de la innovación por ejemplo en el mundo de la investigación hay artículos bueno investigaciones que se dedican también a poner luz sobre esto de que participan pero después no hay reconocimiento no está visible entonces esto quería comentar esto que gran parte de mi trabajo ha sido poner como visibilidad intentar fomentar todo lo que has dicho pero esto visibilizarlo hablar de ello para que bueno que esto es fundamental se queda como invisible siempre no vamos a hacer este cambio de chipicultura bueno seguimos con gracias Ana seguimos con la doctora María Rech hola bon dia a tothom em dic María Rech soy la responsable de la unidad de ongología hepática aquí a l'hospital y como he de hablar de cáncer de fecha y muchos de vosotros no estábamos en relación con el cáncer de fecha y pensé que había de ponerlo en contexto presentaré un proyecto que es el proyecto RETO y que estudiaremos cómo la microbiota las bacterias que tenemos al budel pueden intervenir con esta respuesta a un medicamento específicamente que es la inmunoterapia en la unidad de oncología hepática aquí a l'hospital vamos a comenzar a trabajar con todo lo que tiene que ver con la ambulatización y experiencia del paciente ya hace más de 4 o 5 años y ahora podemos decir que hemos hecho varias estrategias para poder mejorar en este sentido y este año se nos va a dar una beca que es una ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer y está específicamente dimensionada para que el paciente tenga un rol específico en la recerca diferente a lo que habían hecho hasta ahora no tengo resultados para poder mostrar pero sí una estrategia de trabajo que hemos puesto en marcha y aquí era una mica para poner en contexto el volumen de pacientes y de visitas que tenemos y aquí tenemos los números pero era sobre todo para hablar de que hay mucha gente que tiene cáncer de fecha pero en línea del que comentaba previamente también hay familiars y hay cuidadores y hay asociaciones de todo esto y en las asociaciones de veces no es que tiene la malaltía pero es que tiene intención de colaborar o aportar lo que sea en este sentido dit esto ahora estoy hablando de la unidad de oncología hepática pero somos todos los que estamos aquí miremos somos 43 miembros 4 institutos el hospital está organizado en institutos y 8 serveis esto lo que quiere decir que todo y que de veces lo visita un metido hay un grupo detrás de este metido para poder dar apoyo a todo lo que hacemos y estamos aquí al SEC al centro de Sterko y aquí está el laboratorio vamos a hacer una actividad el año pasado que mostraré alguna foto que es mirar el backstage cómo va la mostra desde la consulta externa hasta el laboratorio y qué hacemos una vez tenemos esta mostra y en este sentido también cuando vamos a pensar y desarrollar esta propuesta lo vamos a tener en cuenta y todo esto lo hemos plasmado en esta beca que presentaré a continuación muy bien el proyecto es de un proyecto de reto porque la intención es poder beneficiar a más pacientes de la respuesta a la inmunoterapia por los que no estamos familiarizados el cáncer de fecha es un cáncer que hasta el 2020 la inmunoterapia no tenía información de que da respuesta ahora sabemos que este tratamiento es el tratamiento estándar para el cáncer de fecha avanzado pero no todos los pacientes responden a esta inmunoterapia y por eso nos planteamos encontrar alguna alternativa para poder modular esta respuesta y por eso el nombre de este proyecto lo vamos a decir reto porque queremos que más pacientes se benefician de este tratamiento y como lo dije previamente agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer que va a dar esta beca que es un proyecto coordinado ¿Qué hacemos? Esta diapos está en inglés porque es original de la propuesta pero he hecho una mica de resumen aquí tenemos el feche y lo que podría ser el cáncer de feche en un nombre secundario y básicamente sabemos que el sistema inmune al voltant de esta lesión hace un efecto y por otra banda el feche por la localización que tiene tiene una conexión con el budel que es por medio de esta vena que es dió vena porta con este concepto vamos considerar muy bien tenemos dos tercios de los pacientes que no responden a este tratamiento que es el mejor que tenemos por otra banda somos un grupo multidisciplinar que hay diferentes especialistas de diferentes áreas y podemos hacer alguna cosa podemos plantear modular la respuesta a la inmunoterapia generar probiótics con la finalidad de poder modular esta respuesta a más a más por las datos que tenemos preliminarias hay una base racional para plantear el trasplantamiento de microbiota para modular la inmunoterapia porque otros cánceres ya lo tenemos y como hay engeñeros y bioinformáticos también planteamos hacer una plataforma con la finalidad de que toda esta información que hay en laboratorio o en las imágenes y todo eso esté todo en un mismo puesto y con este mismo puesto el metrador pueda dar respuesta al paciente individual porque habitualmente cuando hacemos investigación hablamos de lo que pasa en un grupo de pacientes pero no podemos llegar específicamente al paciente y la intención de este proyecto es llegar al paciente particular a la consulta y esta sería la idea pero hoy estamos hablando de experiencia del paciente también plantejamos interacción con pacientes de una forma diferente de lo que estábamos que estamos haciendo hasta ahora mostraré más adelante diferentes acciones que hemos hecho aquí a l'hospital con el equipo de experiencia del paciente y nos encontramos que una necesidad era que el paciente o la familia volía encontrarse con un otro paciente y que a veces los metradores no fomenten esta interacción pero que era una necesidad y que esta necesidad no solo estaba aquí al clínic sino hablando a otros metradores esta iniciativa podía aportar valor y por eso mostraré quina propuesta tenemos en este sentido y por la otra banda la experiencia que puede tener aquí este hospital puede ser muy diferente que una otra no quiere decir que una sea mejor que la otra o que sea peor pero es diferente y esta diferencia puede dar a las agencias reguladoras alguna aproximación diferente de la que estamos haciendo hasta ahora y por eso nos planteamos este proyecto si voy muy rápido me digo pero hablo habitualmente rápido muy bien aquí tenéis una mica la distribución de grupos que originalmente habían plantejado este proyecto para que tengan una noción del reto que va a ser este proyecto nos vamos presentar dos veces el primer año nos van decir que estaba muy bien pero que consideraban que los resultados preliminaros que teníamos no eran suficientemente robustos para poder hacer nosotros nos estábamos convencidos que esto valía la pena y por eso nos vamos presentar la segunda vez y ahora lo tenemos y vamos ser todo lo que tenemos aquí son seis grupos ahora les mostraré por qué una vez nos donan la beca vamos pensar que era fundamental hacer esta reunión que una de vosotros comentaba de pasar del papel a realmente la ejecución del proyecto y esta y esta estas tablas, que para nosotros va a ser muy buena, va a ser el 26 de genero y va a estar el equipo de experiencia del paciente, la doctora Rubio y el Joan Fernando, para trabajar desde el momento cero con esta visión de que el paciente está al centro, no solamente para el tratamiento sino para portar valor. Cuando hicimos la propuesta, vamos a pedir a algún paciente que nos diera la evaluación, pero va a ser más informal de lo que nos hubiese agradado, porque por la convocatoria no era algo que podíamos hacer con un paciente particular, se había de hacer en el contexto de l'Associación Española contra el Cáncer y van posar todo lo que vas comentar previamente. En estas taulas, que semblan de mucha gente, os mostraré una foto más en adelante, y hay, como lo decía abans, ingenieres, enfermeres, informáticos, metges, radiólogos, patólegs, diferentes áreas para poder llegar a l'objectivo final que es hacer algo diferente para los pacientes que tienen cáncer de fetge. Y aquí tenéis una otra foto, sobre todo para poder mostrar la atmósfera que había aquel día. Va a ser magnífica y queremos trabajar en este sentido. Ahora lo que haremos serán reuniones por Zoom, porque es imposible. Aquí había gente de todo el país. Y todo esto va a dar que más grupos quieren estar en el proyecto. Vamos contactar a la Associación Española contra el Cáncer, van plantejar que hauríem d'obrirlo amb la gente i ens van autoritzar. O sigui que ara, en lloc de ser sis grups, com érem originalment, serem catorce. I aquí és per mostrar que estava la doctora Rubio i aquí està el Joan Fernando, que des del moment cero van aportar tot el que té a veure amb aquesta investigació participativa estructurada, perquè estic d'acord amb tu que no és suficient dir farem, sinó que ha de ser una estructura i una organització perquè tothom estic d'acord. I a més a més, l'Associació Española contra el Cáncer té filials a tot el país. O sigui que lo farem estructurat perquè les diferents àrees geogràfiques estén involucrades. I què farem? Mirarem el que es diu aquí la microbiota. Després farem radiòmic, que vol dir a les imatges poder mirar més enllà del que es veu habitualment per veure si hi ha algun marcador. Però sobretot farem això. Posarem el mateix nivell l'experiència del pacient, la interacció del metge, el pacient i la família, la intel·ligència artificial i la biòpsia. Per això, els pacients que estan dintre d'aquest projecte i que col·laboren amb aquest projecte tindran tota la informació i tenim diferents accions que proposem fer amb ells i a la família. I per què plantegem tot això? Com ho vaig dir al començament, aquí a la unitat vam treballar des de fa molt de temps amb l'experiència del pacient i vam fer diferents activitats. I una va ser aquesta, que va ser, jo crec que fa dos anys o un any i mig, i que ens van donar compte que el que més necessitaven era més informació o informació diferent de la que estàvem donant. I per això vam començar a fer diferents accions i els que estén interessats avui a la tarda hi ha una sessió específicament de càncer de feixi i per això no faré spoiler de lo que parlarem avui a la tarda, però bàsicament és posar en valor tot el que té a veure amb el pacient i familiar en un context totalment diferent de l'hospital. De fet, aquesta actividad la vam fer a la pedrera, algo que per nosaltres era molt innovador i va estar molt bé. Per l'altra banda, també ens vam adonar que el pacient i la família no eren conscients de què passava amb aquesta mostra de sang que demanàvem o la biopsia que feia i per això vam fer aquí amb el IDBAPS aquestes portes obertes i la veritat que també va ser molt interessant i també ens van donar pautes de què podíem fer amb aquest projecte que fem ara. I aquí és una altra actividad que vam fer i que va ser específicament de microbiota i càncer de fetge que estàvem ja treballant en aquesta proposta i van sortir diferents preguntes que vam incorporar a aquest projecte que estic presentant ara. En definitiva, el que farem serà avaluar l'experiència del pacient a diferents àrees geogràfiques, generar fòrums d'interacció de pacients i personal de salut, dimensionar i accions de comunicació que habitualment els metges publiquem articles, però com va comentar prèviament Ana, perdó, hem d'anar més allà de l'article i per això proposem diferents accions i una divulgació en xarxa on les agències reguladores, que en el context del càncer i l'accessibilitat al tractament és un tema molt important, també proposem que estiguin incorporats a aquesta difusió i per això creiem que és innovador en quant a l'estructura que proposem d'interacció. I amb tot això ara som 14 centres, com ho vaig dir prèviament, estem organitzats, hem fet la primera reunió i estem proposant reunions per cada tres mesos i incorporarem, com ho vaig dir prèviament, a pacients en el context de l'Associació Espanyola contra el Càncer, però òbviament si algú de la casa té interès estarà també convidat a participar. I per finalitzar, aquesta és la foto del dia 26 quan vam finalitzar, la gent d'experiència del pacient havia marxat i per això no hi és, però van estar tot el temps que vam poder i amb això crec que he donat una visió del que tenim en mente i aquest és el grup. Moltes gràcies. Anem molt bé de temps, doncs tenim temps per les preguntes, comentaris. Moltes gràcies, Maria. La veritat és que el project és increïble. Nosaltres lo disfrutem molt també des de nostre lloc, tot el coneixement i tota la reunió que hittis multidisciplinaria. I jo t'he queria preguntar què crees, qual crees que és el valor añadido de fer un estudi d'aquest nivell multicèntric en 14 centros de Espanya, no? que vamos a fer cosas como has puesto esta diapositiva, investigación, pacientes, inteligencia artificial, etc. ¿no? ¿Cuál es el valor añadido de hacer un estudio multicéntrico en España en este sentido? Muchas gracias y felicidades. Yo creo que aquí tenemos dos valores añadidos. Uno, el ADN Clinic. Hemos sido pioneros en esto y hemos tenido la capacidad de poder contagiar este entusiasmo porque el trabajo era realmente multidisciplinar. El que hablaba sabía de lo que hablaba. No iba María Rech a hablar de experiencia del paciente sino del equipo, las enfermeras y toda la gente que hay. Y por otro lado cuando diseñamos el estudio lo pensamos en el paciente, no en la biopsia del paciente. Entonces, esta visión global de cómo evolucionará el paciente o qué necesidades tiene el paciente creo que es el valor añadido y diferencial de un proyecto que puede analizar la inteligencia artificial o puede analizar el biomarcador. Aquí la intención es tener la visión holística del paciente. ¿Algún otro comentario? Yo aprovecho para hacerte una pregunta. ¿Qué diría? ¿Cómo? A ver cómo la formulo. A ver. A ver. A ver. Empiezo de nuevo. ¿Qué ha pasado para que tu equipo se interesara, ¿no? Sobre, bueno, esto, ¿no? Incorporar las voces y la participación de los pacientes de manera más activa en los proyectos o es algo que ya llevabas muy integrado con esta sensibilidad? ¿Qué ha pasado? Es que el grupo es fantástico. Es el primer punto. Segundo, que aquí en el hospital hay una trayectoria de experiencia del paciente que también se contagia y hoy no está el doctor Escarrabil, pero es el que ha sido pionero en esto, me atrevería a decir, en Cataluña y en el país y la interacción realmente generosa y mutua y de confianza hace que empecemos a tener esta iniciativa en el grupo. Y después, como concepto, las enfermeras de práctica avanzada que hay en el hospital y que las unidades tienen, tienen una dedicación específica y la gente que las conoce me miran con sonrisas hacia esto. Entonces, hay una intención genuina y real, no porque el proyecto pide poner experiencia al paciente, sino porque realmente la unidad de oncología hepática o como todas las unidades que hay en el hospital buscan esta visión que no sea vertical sino que sea transversal. Seguimos, sí, con el doctor Tomás Pascual nos contará otro, bueno, otras iniciativas, ¿no?, en otro ámbito. Bueno, hola, gracias. Hola, soy Tomás Pascual, soy oncólogo médico, soy oncólogo médico de la unidad de cáncer de mama aquí del Hospital Clinic, soy investigador del grupo de oncología translacional de aquí del IDVAPS y además soy miembro de la junta erectiva del grupo SOLTI. El grupo SOLTI es un grupo cooperativo de múltiples oncólogos y otras especialidades principalmente focalizadas en cáncer de mama y que tenemos centros por toda España. Me presento así porque varios de los proyectos que voy a presentar incluyen todas estas patas, el laboratorio, los grupos cooperativos, los pacientes y la consulta y el día a día. Y un poquito lo que quería dejar o lo que quería transmitir es la importancia de incluir la voz de los pacientes en la ciencia y en la investigación que hacemos cada día. Es verdad, seguramente tenemos una experiencia más dilatada en este contexto porque en sí el cáncer de mama tiene un impacto social y un conocimiento social que va más allá o que va un poquito por delante que a lo mejor en otras investigaciones oncológicas. Es decir, el conocimiento y la preocupación por el cáncer de mama en la sociedad y que las pacientes han conseguido transmitir a lo mejor no es igual que en otras patologías como puede ser el cáncer de colon o el cáncer de pulmón. Y esto es verdad que desde el punto de vista del cáncer de mama nos da ciertas ventajas. Esto produce que la integración de los pacientes en la investigación del cáncer de mama tenga múltiples beneficios. Por ejemplo, en sí el hecho de incluir la voz de los pacientes en la investigación del cáncer de mama nos permite mejorar los resultados de nuestra investigación. Además, nos permite incluir y entender mejor las necesidades de los pacientes para que nuestra investigación además mejore al final los resultados y mejore la vida de ellos. Nos permite mejorar la calidad de nuestra investigación. Nos permite además incrementar el engage, el commitment, la participación de los pacientes en la investigación. Además, creo que es un imperativo ético. Creo que si nosotros hacemos investigación para los pacientes debe ser hecha con los pacientes. Además, aumenta la confianza y la transparencia de nuestra investigación hacia los propios pacientes que participan. Mejora la comunicación de nuestros resultados. Permite un empoderamiento y un advisory de los propios pacientes. Y además, nos permite hacer una investigación más innovativa, mejores descubrimientos y además una investigación más costo efectiva. Y por último, permite aumentar la inclusión y la diversidad de los pacientes que participan en nuestros estudios. Y por último, da una capacidad de comunicación hacia los policy makers, hacia las personas que desarrollan políticas sanitarias que va más allá que la propia investigación. para ello, os quiero presentar tres proyectos o tres ejemplos de diferentes tipos de investigación que han incluido los pacientes y que se han desarrollado gracias a los pacientes. El primer ejemplo que os quiero presentar es el estudio HOPE. El estudio HOPE es un estudio sponsorizado por SOLTI que se desarrolló y se empezó a desarrollar a partir de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. Teníamos varias necesidades. Por un lado, en el cáncer de mama, no solo en el cáncer de mama, pero en el cáncer de mama existe una inequidad al acceso de los fármacos. El acceso a los fármacos y a las terapias es diferente en las diferentes comunidades de España. Pero no solo existe una inequidad a nivel del acceso a los fármacos, sino existe una inequidad a nivel de las pruebas diagnósticas, del diagnóstico molecular, de cómo se estudia el tumor, de cómo se estudian las biopsias y cómo se estudia la sangre. Además, esa inequidad no solo es por donde vives, sino por donde te tratas. La disponibilidad de técnicas diagnósticas que tenemos en este hospital es diferente, ni mejor ni peor, simplemente es diferente a las técnicas diagnósticas que utilizan en otros hospitales. A lo mejor el panel de secuenciación de ADN del tumor es mejor aquí y en otro centro que tiene acceso a una mejor test de biopsia líquida. De tal manera que existe también una inequidad donde los pacientes se tratan y ir al acceso a estas pruebas moleculares. De tal manera que con estas dos premisas y una tercera premisa que era la formación y la necesidad de entender mejor el cáncer de mama desde un punto de vista biológico, el cáncer de mama metastásico, lo que se planteó fue el estudio HOPE. El estudio HOPE se planteó como un patient center, que es decir, un estudio centrado en el paciente donde eran las propias pacientes con cáncer de mama metastásico, independientemente de dónde residían en España y independientemente de dónde se tratasen que se incluían en el paciente, o sea, se incluían en el estudio. Se incluían a través de una plataforma digital que fue co-creada o fue co-diseñada con la Asociación de Cáncer de Mama metastásico, rellenaban un pequeño formulario explicando que vivían en España, que tenían cáncer de mama metastásico y que estaban dispuestas a participar en el estudio. A partir de ahí tendríamos tres planteamientos. Un primer planteamiento que a través de la propia de un partner local, de un laboratorio local, las pacientes acudían y entregaban una muestra de su tumor. Esta muestra de su tumor era enviada aquí al hospital clínico, en el laboratorio hacíamos un control de calidad y enviábamos a un laboratorio en Alemania para hacer un Foundation One que es una prueba de secuenciación del tumor para ver las mutaciones que vienen en el tumor y que pueden dirigir o ayudar a elegir un tratamiento. Por otro lado, en el momento en que la paciente está en progresión, es decir, que el tratamiento que estaba recibiendo había dejado de funcionar, las pacientes iban al mismo laboratorio, se hacía una extracción de sangre y esta sangre se enviaba a otro laboratorio, a Guardan Health, para hacer un estudio de biopsia líquida y estudiar las mutaciones que se veían en la sangre. Por último, la paciente a través de la herramienta digital nos daba la información que necesitábamos de su historia oncológica, cuándo se había diagnosticado, qué tratamientos había recibido, cómo había respondido esos tratamientos y al final con la información de la biopsia líquida, de la secuenciación en tumor de la biopsia sólida y de la información de su historia oncológica, pasábamos toda esta información por un molecular advisory board, es decir, por un panel de expertos o de profesionales en cáncer de mama y finalmente incluíamos una recomendación, es decir, según lo que vemos, existen estas terapias dirigidas o estos tratamientos han demostrado efectividad según estos estudios o por ejemplo a partir de estas mutaciones existe una resistencia a otros tratamientos o por ejemplo existen esta serie de ensayos clínicos que estudian terapias dirigidas frente a esta alteración. Finalmente, a través de la propia, toda esta información se enviaba a las pacientes y si las pacientes habían dado información sobre el oncólogo también a su propio oncólogo y se siguen durante tres años para ver no solo aquellas pacientes que tienen alteraciones targeteables, que tienen alteraciones que se pueden tratar con un tratamiento sino qué beneficio ha supuesto la implementación y qué beneficios ha proporcionado a largo plazo. Como ya os he dicho, este programa se formó y se cocreó gracias a la participación de la Asociación Española de Cáncer de Mada Metastásico en colaboración con SOLT y la funcionación de la actitud frente al cáncer y la implicación de las pacientes tuvo varios puntos. Lo primero, ayudaron a crear, a plantear y a dar soluciones a problemas de un estudio un tanto especial, especialmente en el contexto de España. Además, ayudaron a recaudar fondos para llevar a cabo todo el programa, permitiendo alcanzar más de un millón de euros para realizar todo lo que es el estudio y los estudios traslacionales. Además, son parte del steering committee del ensayo. gracias a la difusión de la Asociación de Cáncer de Mada Metastásico y otras asociaciones, se reclutaron 300 pacientes en el primer mes, que supone el 50% de nuestro objetivo de pacientes a participar. Ayudaron al manejo de las expectativas de las pacientes que participaron en el ensayo, porque claro, una cosa es incluirte o formar parte de un ensayo y las expectativas que esto genera nos ayudaron a transmitir, a gestionar todas las expectativas de las pacientes con cáncer de mada metastásico, nos han ayudado a dar visibilidad respecto a los diferentes policy makers y además han ayudado a transmitir la importancia de estudios centrados en el paciente a otros investigadores, a otros oncólogos y a otras partes de la sociedad. Y además, gracias a esto, se ha empezado un segundo programa HOPE en el contexto de SOLTI, que está centrado en pacientes con cáncer de próstata metastásico. El segundo ejemplo que quería presentar es el estudio Epimeteo, en este caso es un proyecto epidemiológico, vino a partir de una idea de una de las pacientes de la unidad, de Marga Fons, que a su vez era también vicepresidenta de la Asociación de Cáncer de Mada Metastásico y también se planteaba a partir de empezar el estudio HOPE, cómo podía ser o cómo podíamos estudiar cómo la oncología de precisión, el diagnóstico molecular, estaba siendo implementado en los diferentes puntos de España en el contexto de cáncer de mama metastásico y según los diferentes hospitales. Quería crear, quería tener una visión o quería ver cómo se estaba implementando. Y esto venía porque a partir de las... como ella además de paciente era médico, llegaba múltiples segundas opiniones a la Asociación de Cáncer de Mada Metastásico y ella redirigía según las necesidades de cada paciente a diferentes centros y quería ver, quería tener que tuviésemos un picture, un cuadro, un escenario de cómo se estaba implementando todo esto a lo largo del país. De tal manera que gracias al Hospital Clinic y a la Cátedra de Innovación en Precisión de Oncología se ha empezado un estudio piloto en lo que en la que recogemos a partir de entrevistas a 50 pacientes que acudan a un Hospital Clinic a una segunda opinión cuáles son las necesidades, por qué acuden a una segunda opinión, qué estudios se les han realizado, en qué hemos mejorado o no y en qué podemos mejorar estas segundas opiniones. Esto es un programa piloto de 50 primeras pacientes pero con la búsqueda de implementar esto en otros centros y conseguir ver cómo se puede mejorar el circuito de segundas opiniones qué busca una paciente, qué necesidades tiene, qué información es necesaria, incluso cómo se puede hacer de forma telemática. Es decir, cómo podemos conseguir llegar a una paciente que está más allá, que está a 200 kilómetros del centro que quiere consultar. Y por último, el tercer ejemplo que quería poner es el ejemplo del estudio Definitive. El año pasado, en marzo, se dio una serie de características o de... digamos que se unieron ciertos astros Juan nos llamó, dijo que se presentaba una... que se habría una proposal para becas en el contexto del programa que ha presentado, el programa Horizon, para hacer estudios de test mínimamente invasivos en el contexto del cáncer con el objetivo de mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. y en ese contexto, en el hospital Clini, junto con Valdebron y la universidad y demás, hay una startup que se llama Reveal que está desarrollando un test que se llama Her2DX en el contexto de un cáncer de mama que es el cáncer de mama HER2 positivo. Lo que busca este test es mejorar cómo seleccionamos los tratamientos de quimioterapia y tratamiento anti-HER2 en el contexto del cáncer de mama metastásico, de tal manera que nos pusimos a diseñar un ensayo clínico, Clini, Solty, Reveal y buscamos a nivel europeo buscando diferentes países, diferentes grupos cooperativos de otros países como Solty pero en Francia, en Alemania, en Austria para conseguir diseñar un estudio, el estudio de Definitive que a partir de un test mínimamente invasivo o sea, el Her2DX pudiese ampliar o mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Contactamos también con Europadona que es una asociación de pacientes de cáncer de mama europea y nos ayudaron a diseñar el estudio y a partir de ahí presentamos el estudio de Definitive a la convocatoria donde se participarán siete países, 44 centros con el objetivo de reclutar 304 pacientes con cáncer de mama HER2 positivo, en este caso cáncer de mama temprano, estadios 2 y 3 en el que todas las pacientes se testarán por el test y un grupo de pacientes, la mitad de las pacientes recibirán un tratamiento estándar y la otra mitad recibirán un tratamiento guiado por los resultados del test. El objetivo primario es, por un lado, la tasa de respuestas patóricas completas, es decir, en qué proporción de pacientes de cada uno de los brazos el tumor ha desaparecido completamente después de un tratamiento de quimioterapia y tratamiento antierdos y por otro lado la mejora de la calidad de vida de las pacientes. Lo que queremos demostrar es que a partir de un test diagnóstico podemos conseguir la misma eficacia pero mejorar la calidad de vida de las pacientes en el contexto del cáncer de mama HER2 positivo. Aquí os presento un poco lo que son los work packages del proyecto Definitive, como resumiendo un poco los tres primeros packages, es el diseño del ensayo clínico en sí y a nivel tanto científico como operacional. Hay un cuarto work packages que son los análisis que se producen a partir del estudio Definitive, eficacia, calidad de vida, toxicidad de los diferentes tratamientos. Un quito work packages que es la implementación de los resultados a nivel de la estrategia sanitaria, lo que sería el Health Technology Assessment. Hay un work packages específico de experiencias de pacientes donde forma parte el Living Lab del Hospital Clinic, Europa Dona y demás asociaciones centradas en todo lo que es la experiencia del paciente tanto en el diseño, la ejecución y los resultados de los pacientes y por último hay un work package de implementación y maximización de los resultados. Todo esto coordinado por la fundación y el Hospital Clinic. Y por último tener claro como hemos dicho ya en varias charlas de hoy que toda esta experiencia del paciente hay que traerla a la investigación pero que hay que estructurarla. Es algo que por ejemplo yo como oncólogo médico de consulta o a lo mejor más dedicado al laboratorio o a otros aspectos del cáncer de mama no tengo tanta experiencia. Yo sé estructurar por ejemplo las pruebas o cuando tengo que hacer un escáner en un ensayo clínico pero me cuesta mucho más estructurar cómo traigo esa información necesaria no solo de calidad de vida sino la propia información de los pacientes a la investigación que realizamos. Y en ese contexto grupos como el Living Lab del Hospital Clinic claramente nos han ayudado a mejorar y desde luego me han ayudado personalmente a entender cómo debo estructurar también esa parte de la investigación que no solo es la calidad de vida de los pacientes sino la propia información que aportan las pacientes a partir de la participación en un ensayo clínico o en su tratamiento estándar of care. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo así que abrimos abrimos preguntas comentarios Yo tengo una pregunta del bueno enhorabuena me han encantado todos los proyectos tengo una pregunta del primero del 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 Hope se llama ¿no? Sí porque entiendo lo que hacéis vosotros es como una recomendación final con este board que has comentado mi pregunta es si habéis evaluado que real porque entiendo que todas estas pacientes si vienen de tantos hospitales diferentes ¿cómo aseguras el link to care? O sea ¿cómo aseguras que estas recomendaciones llegan al oncólogo? Porque a lo mejor no todos tienen como esta predisposición o o han captado bien o sea ¿me entiendes? es que yo creo que es muy interesante pero claro ahí habrás como bueno no sé si habéis podido tener este ligamen para que todos los oncólogos de referencia de esas pacientes que han participado bueno lo hayan aceptado como positivo el diagnóstico que habéis hecho el tratamiento etcétera que lo veo un reto bueno a ver el proceso Hope es un proceso de aprendizaje bueno aquí está Rosa Olmos que es la secretaria de la asociación de cáncer de mal metastásico que está involucrada también en el Hope desde el principio y ha habido un proceso de aprendizaje en todos los aspectos incluido también en los oncólogos tratantes de de las pacientes claro 300 en un primer mes en un primer mes se incluyeron 300 pacientes independientemente del centro del oncólogo de la comunidad incluso del estadio del cáncer de mal metastásico también ha habido una parte de aprendizaje por parte de de Solti de los investigadores en por ejemplo nosotros nos centramos mucho cuando diseñamos el estudio en la visibilidad y en dar conocimiento a las pacientes del estudio de explicarlo y demás pero nos olvidamos completamente de explicar el proyecto y de dar por ejemplo hojas de informativas para las pacientes que podéis entregar su oncólogo que podéis entregar en los servicios de anatomía patológica cuando iban a buscar las muestras y todo esto lo tenemos que ir haciendo la reticencia de los oncólogos a ver ha habido de todo siendo sincera ha habido de todo pero el grado de reticencia de los oncólogos al principio del proyecto esto se empezó en octubre el 22 de octubre del 2020 a febrero del 2024 ha sido un antes de un después o sea al final al final lo que consigue Hope aunque sea es dar una información que es valiosa para la paciente y para el oncólogo y que muchas veces no está disponible porque incluso los mejores paneles de secuenciación que se usan en los centros normalmente tienen 50 genes 70 aquí damos acceso a un perfil genético de 300 y pico genes con TMB y demás y además acceso a una biopsia líquida que en general no está implementado en prácticamente ningún hospital entonces el hecho de recibir ya esa información ya hace engage por parte de los oncólogos y de hecho hay muchos se veía también un un clúster grupos o por sala de espera o por propio oncólogo que informa a las pacientes o quiero decir la forma de comunicación del estudio variaba según las comunidades y cómo se entraban las pacientes de uno a otro igual que pasa en el Hope Próstata nosotros no damos nosotros lo que hacemos es revisar el caso enviar un informe que por un lado intenta explicar de la forma más comprensiblemente posible las alteraciones que se han visto las implicaciones que puede tener en su tratamiento y daros opciones de ensayos clínicos que estén testando terapias en el caso de que no haya una terapia estándar of care o implementada para esa diana en general el engage y la aceptación del estudio ya tiene que ir creciendo a lo largo de estos cuatro años porque también nosotros todos hemos ido aprendiendo a lo largo de estos cuatro años en hacer un poquito mejor las cosas agradecer la charla sobre todo en esta patología que afecta a muchas mujeres y bueno todo lo que estáis haciendo yo quería preguntar si todo lo que estáis haciendo incluyendo al paciente la experiencia del paciente o sea esa inclusión dos cosas cómo llega al paciente que creo que un poquito ya has dicho que tal vez se ha de hacer más difusión etcétera etcétera si se está todo enfocado al paciente con cáncer de mama metastásico ya o hay algunas líneas o programas para pacientes que somos pacientes de mama pero de momento que sepamos el nombre metastásico y como son varias preguntas disculpame y para pacientes de otros centros afectadas de cáncer metastásico que tal vez no están en la asociación de cáncer metastásico y pueden no haber conocido este proyecto me ha parecido entender que ahora vais a hacer unos programas o proyectos piloto cómo derivarlas o ponerlas en contacto con vosotros si les interesa bueno si necesitaseis pacientes y ellas les interesase a ver es verdad que yo tengo un poco de overlap un poco de solapamiento entre Solte hospital clínica el laboratorio y demás entonces hay veces que bueno está todo un poco entremezclado en cualquier caso por ejemplo en el caso del Hope que lo objetivaron a los 600 pacientes pues se hizo difusión a través de redes sociales desde Solte la asociación el boca a boca de pacientes los propios oncólogos ha salido múltiples veces en prensa tanto local como nacional los datos se comunicaron en el Congreso los primeros datos se comunicaron en el Congreso Europeo de la Sociedad de Oncología Médica es decir en el caso del Hope tiene mucha o sea la diseminación no fue un problema en el caso del estudio Hope que está centrado en cáncer de mama metastásico tampoco ha sido un problema en el caso de Hope Próstata aunque sí que es verdad que como la patología es diferente y el tipo de paciente es diferente en la próstata los pacientes pues tienen un rango de edad diferente esto hace que no estén tan familiarizados por ejemplo con las herramientas digitales y demás está en general la gran mayoría de pacientes que participan en el Hope Próstata vienen no solo pero vienen o remitidos por sus propios oncólogos que les aportan la información diciendo esto sería interesante la bio tal o por familiares que les ayudan porque en general la media de edad del cáncer de mama Próstata pues está por encima de los 70 años a diferencia por ejemplo que eso sí se nota en el estudio Hope que la media de edad de las pacientes que han participado es mucho más joven que la media de edad de una consulta normal de cáncer de mama metastásico eso es por un lado dos el segundo estudio que es el estudio PIMETEO lo que hacemos es pacientes que acudan en el hospital clinic a una segunda opinión pues hacerles una serie de cuestionarios para recabar o para hacer un primer estudio piloto para ver cuáles son las necesidades de las pacientes que acudan a una segunda opinión a un hospital con el hospital clinic con la idea de ver cómo se puede mejorar tanto la información que se recibe como la información que se da e implementar para que al final pues se pueda hacer un estudio más grande y demás y luego el estudio DEFINITIVE que es el tercer ejemplo que he puesto ese sí que está centrado en cáncer de mama temprano no metastásico pacientes con cáncer de mama localizado ER2 positivo que se tratan primero con quimioterapia y tratamiento anti ER2 y luego se operan en este caso las pacientes que participan en el estudio DEFINITIVE están linkadas a los centros donde se abre el ensayo clínico 44 centros o sea 44 hospitales en 7 países diferentes y demás entonces las pacientes participan en el ensayo esto es una forma clásica por decir una forma las pacientes participan en el ensayo porque el ensayo está abierto en los centros lo que nos ayuda a todo lo que es el work package de experiencia del paciente es no sólo a evaluar lo que yo evaluaría como objetivo primario eficacia toxicidad tal no sólo la calidad de vida que por decir una forma es lo que la información que yo recojo de las pacientes sino a implementar y mejorar la información que transmiten las pacientes sobre su propia experiencia en el ensayo además de mejorar cómo se entienden los consentimientos informados crear información esa información específica para tal ayudar a la diseminación de los resultados ayudar a la diseminación del estudio hay millones de ejemplos seguro que Ansofi me puede ayudar más pero al final hay un work package para que la forma que se transmite la información y la información que tienen las propias pacientes de transmitir mejore por decir una forma y luego dentro de Solty o del hospital pues hay diferentes proyectos en cáncer de mama inovables y pues hay desde una página web hasta gram twitter todo o sea el grupo solty.org o solty group y están todos los proyectos de solty y luego también hay una página del laboratorio de oncología traslacional donde también están puestos quienes somos los miembros los proyectos traslacionales que realizamos las publicaciones que realizamos y demás bueno no íbamos tan mal hasta ya y era un poquito mal de tiempo podemos seguir la conversación después de la sesión si os parece bien ya pasamos a la última el doctor David Nicolás bueno hemos empezado cinco minutos tarde así que podemos también terminar cinco minutos más tarde que conste que llevamos mal de tiempo antes de que empezara yo que no será culpa mía bueno yo soy David Nicolás soy el coordinador médico de la hospitalización a domicilio de aquí del Hospital Clinic yo os voy a presentar algo un poquito diferente os voy a presentar un proyecto en el cual nosotros lo que buscamos es explorar la experiencia del paciente y del cuidador en un modelo asistencial un modelo asistencial que es la hospitalización a domicilio que es un poco diferente del modelo tradicional y como es un poco diferente y quizás no todo el mundo lo conoce voy a dedicarle unos minutos muy rápidos a explicar qué es la hospitalización a domicilio la hospitalización a domicilio se basa en sustituir la hospitalización convencional en un hospital de paredes y de techo por una hospitalización en casa del paciente es decir nosotros vamos a llevar cuidados de nivel hospitalario a la casa del paciente al domicilio del paciente o la residencia del paciente donde vive el paciente con los mismos estándares de calidad y de seguridad que aseguramos en el hospital es decir y esta es la frase resumen si nosotros no existiéramos ese paciente estaría ingresado en una planta de medicina interna o de oncología o de patología y para justificaros un poco para explicaros un poco cómo llegamos a la necesidad de cómo nos dimos cuenta de que teníamos la necesidad de explorar de una forma sistemática la experiencia del paciente os cuento un poco cómo ha evolucionado esta hospitalización a domicilio aquí en este centro en Hospital Clinic pero que es un poco en paralelo a cómo ha evolucionado en todo el estado español en los últimos años en los últimos 5 o 7 años hemos pasado de ser un dispositivo pequeñito tratando 12 pacientes a la vez a un dispositivo no tan pequeñito tratando entre 80 a 85 pacientes a la vez en su domicilio con COVID de por medio tenemos pacientes de salud mental de adultos de infanto juvenil y sobre todo lo que tenemos son muchos pacientes médicos quirúrgicos pero ha habido un crecimiento muy importante tanto de capacidad para atender como de volumen de pacientes atendidos y aquí podéis ver el número de pacientes que hemos atendido en los últimos 10 años y podéis ver cómo hemos pasado de 500 pacientes al año a en el último año 2.500 pacientes esto significa que el 5% de las altas del hospital clínico actualmente son dadas a través de la hospitalización a domicilio es decir que ha habido un crecimiento realmente exponencial de esos 2.500 pacientes la mitad de ellos un poco menos de la mitad son pacientes que están ingresados en el hospital y que terminan su ingreso en la hospitalización a domicilio un paciente que se opera de X y requiere un posoperatorio y en vez de hacerlo en el hospital lo hace en el domicilio pero la mayoría de nuestros pacientes son pacientes que provienen lo que llamamos evitación de ingresos son pacientes que no pisan la planta del hospital y que ingresan directamente o bien desde urgencias o bien desde su domicilio pues porque su médico de atención primaria nos llama y vamos a verlo al domicilio y lo ingresamos directamente este es nuestro equipo nos conoceréis porque vamos así vestidos parecemos el caprabo pero estamos trabajando en ello tenemos una limitación geográfica porque trabajamos con el área de influencia del hospital clínico del AISBE en Barcelona tenemos la suerte que cada centro terciario tiene su propia hospitalización a domicilio con la que estamos coordinados entonces si el paciente no vive en nuestra zona porque vive en zona de Baidebron pues se encargará Baidebron y actualmente pues tenemos más o menos somos 24 enfermeras 9 médicos la mayoría de nosotros somos internistas también hay 2 psiquiatras y hay un cuarto de cirujana porque dedica unas horas tenemos 3 administrativas 2 fisioterapeutas y una farmacéutica y estos son los criterios de ingreso uno es pues vivir en la zona de influencia del hospital clínico otra tener un cuidador formal o informal y hace unas semanas tuvimos una jornada de hospitalización a domicilio a nivel de Cataluña había una mesa de experiencia del paciente y se invitó a un paciente un ex paciente de hospitalización a domicilio y a una cuidadora de un paciente que era la mujer de un paciente que había estado ingresada y cuando habló esta mujer dijo bueno yo cuidadora este nombre me lo habéis puesto vosotros porque yo no había sido cuidadora hasta que vosotros llegasteis a mi casa y esto es una cosa súper interesante que dices ostras aquí ponemos criterio cuidador informal pues que viva con alguien pero es que ya estamos equivaliendo el vivir con alguien a ser cuidador con lo cual aquí hay un rol que necesitamos saber qué es lo que piensa en todo esto ¿de acuerdo? que el paciente esté estable por supuesto un paciente que no requiera mañana ingresar a una UCI o que no requiera múltiples pruebas que haya que llevarlo y traerlo y que tenga unas condiciones sociales mínimas que es una cosa que nosotros no exploramos a priori nosotros no hacemos una visita al domicilio a priori para ver cómo está sino que pues si nos encontramos un problema social importante pues actuamos ¿no? actuamos en conjunto con la comunidad con trabajo social etcétera entonces a raíz de este crecimiento que hemos tenido en los últimos años a raíz de pues quintuplicar el volumen de pacientes que atendemos en muy poco tiempo aumentar el equipo gente nueva que viene a trabajar vimos la necesidad de implementar un sistema de gestión de la calidad y de la seguridad clínica ¿no? y nos hemos acreditado con la norma ISO hace unos meses la ISO y la UNE y esto te permite un poco repensar todos tus procesos por qué haces las cosas por qué hay cosas que llevas haciendo 10 años por qué las haces así si las puedes hacer de otra manera escribirlo todo documentarlo todo es una faena ha sido un camino interesante pero también te permite definir cuáles son los indicadores que tú quieres cumplir ¿no? porque es una cosa que es muy básica pero que en sanidad pues no todo el mundo tiene ¿vale? y dentro de estos indicadores hay un indicador o hay una parte muy importante que es cómo medimos la experiencia del paciente dijimos bueno pues esto llevamos haciéndolo ya mucho tiempo cuando nosotros lo que hacíamos era llamábamos a las altas cuando un paciente se iba de alta le llamábamos en el mes siguiente le llamábamos por teléfono y le decíamos ¿está usted contento con nosotros? ¿a que sí? y todos decían sí, sí, sí ostras pues 100% de satisfacción fantástico pero cuando nos planteamos si esto se podía hacer un poquito mejor dijimos bueno pues vale vamos a preguntarle al paciente pero ¿qué le preguntamos? y aquí vino el problema ¿no? porque ¿qué le preguntamos? no existe no está definido cuáles son las preguntas no están definidos cuáles son los dominios específicos que un paciente considera interesante en hospitalización a domicilio porque nadie lo ha hecho antes porque nadie lo ha preguntado ¿vale? entonces lo que podemos hacer y lo que hemos hecho de momento es adaptemos ¿no? pues escalas de evaluación de la satisfacción del paciente de otros ámbitos de la hospitalización convencional de la atención primaria hay muchísimas adaptémoslo un poco con preguntas que a nosotros nos parece que puedan ser interesantes pero aquí ya estamos cometiendo el sesgo de que a nosotros nos parezcan interesantes no al paciente ¿no? entonces dijimos bueno pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es crear ¿no? esa herramienta que nos permita evaluar la experiencia del paciente de una manera un poco más rigurosa tenemos la percepción de que la experiencia es buena ¿no? el número de quejas es bajísimo nuestros pacientes pues parece que están contentos pero vamos a ver si podemos evaluarlo de alguna manera un poco más sistemática y aquí fue donde nació este proyecto que es un proyecto co-liderado o coordinado con la hospitalización a domicilio de subagudos de atención intermedia de Pera Virgili es un poco diferente porque ellos hacen más rehabilitación funcional nosotros hacemos más paciente agudo nosotros para que os hagáis una idea tenemos una estancia media de 7 días y ellos tienen una estancia media de 30 ¿vale? con lo cual son diferentes son diferentes conceptos pero hay muchas cosas que se comparten tenemos que buscarle un nombre al proyecto ya lo he visto claro ahora porque todo el mundo tiene nombres muy bonitos y nuestro se llama Desenvolupamiento un conjunto de inos bueno tenemos que buscarle un nombre está claro básicamente lo que queremos es encontrar un conjunto de herramientas que nos permitan un conjunto de PREMS que nos permitan evaluar la experiencia del paciente de la hospitalización a domicilio estos son los objetivos específicos del proyecto básicamente pues explorar cuáles son las necesidades percibidas tanto por paciente y este proyecto se dirige tanto a paciente como a cuidador porque ya os decía antes que en nuestro caso ese rol del cuidador es importantísimo ¿vale? cuáles son las necesidades percibidas evaluar la experiencia de todos los actores no solo pacientes cuidadores sino también profesionales nosotros pero también otros profesionales involucrados en el cuidado de esos pacientes los médicos que nos refieren las enfermeras que nos refieren los pacientes es muy interesante identificar PREMS que ya existan pues a través de una búsqueda bibliográfica que ahora veréis y luego por último una parte que es muy importante que es analizar la parte económica no solo cuánto le cuesta al sistema sanitario un alta de hospitalización a domicilio sino y esto es será la última fase del proyecto sino qué gasto estamos qué gasto está asumiendo el paciente o el cuidador por el hecho de estar hospitalizado en casa están cogiéndose días de permiso están dejando de trabajar no sé cuánto cuesta enchufar una máquina de oxígeno a la luz cosas que damos por hecho pero que puede ser interesante también por temas de accesibilidad sobre todo al sistema y para hacer esto pues tenemos una metodología para hacer esto por supuesto pues trabajamos conjuntamente con el observatorio de experiencia del paciente yo antes de hace cuatro años la verdad que me había quedado con una de las encuestas telefónicas con lo cual para mí ha sido un cambio de mentalidad y hemos definido una metodología basada en diez pasos el primer paso es hacer un mapa de la situación actual cuál es el patient journey por todo el proceso del paciente durante la hospitalización a domicilio que esto ahora ahora veréis cómo lo hemos hecho hacer un arquetipado de pacientes cuáles son los grupos de pacientes ya no solo por diagnósticos sino a lo mejor por tipo de paciente por clase por condición social por condición económica crear una serie de perfiles de pacientes típicos de hospitalización a domicilio y luego evaluar esos dominios que son los que tendremos que explorar para esto nos basamos en el documento ACUAS que seguro que conocéis en el cual se definen doce áreas para explorar y probablemente eso habrá que adaptarlo un poco a nuestro ámbito este es el patient journey que hicimos con el observatorio de experiencia del paciente y con un grupo de pacientes de hospitalización a domicilio que nos han ayudado un montón a definir un poco eso pues cuáles son los momentos claves de la hospitalización a domicilio pues desde la derivación al ingreso el momento que te proponen la hospitalización a domicilio si la información que se da es la adecuada o no traslado al domicilio los cuidados en casa y un momento muy importante que muchas veces no le damos la importancia que tiene que es el momento del alta y de las transiciones posteriores y ahí hemos visto un poco pues cuáles son los principales aspectos ya no diré bueno puntos fuertes y puntos débiles de este proceso el segundo paso que es en paralelo estos dos pasos son paralelos es generar un banco de preguntas y para eso lo que estamos haciendo en este caso lo que están haciendo los compañeros de Peravergili es hacer una búsqueda bibliográfica de estudios que ya estén publicados en los que se hable de prems en hospitalización a domicilio spoiler no existe entonces lo que han hecho ha sido ampliar el espectro de la búsqueda a no solo hospitalización a domicilio sino ámbitos que sean similares home care nursing home care chronic patient home care cosas que tengan algo que ver y que podamos que nos den digamos ideas de cosas que podamos adaptar a lo nuestro el trabajo ha sido también un trabajo que no está nada mal de los 20.000 si por eso pongo ahí el logo de Peravergili porque esto es mérito suyo totalmente 20.000 artículos iniciales lo dejaron en 8.000 revisando simplemente el título pero es que han hecho una revisión de texto completo de 1.000 artículos quiero decir que esto tiene un trabajo detrás increíble de momento hemos extraído los datos o han extraído los datos de la mitad de los finales y fijaros de los 20.000 nos hemos quedado con 9 artículos en los cuales se habla de dominios que puedan ser interesantes para nosotros se habla de PROMS también porque por su parte como ellos están muy centrados en el paciente geriátrico sí que van a explorar también los PROMS que también van un poco de la mano pero en su caso tiene bastante sentido ya veis de PROMS satisfacción con la atención experiencia y seguridad son los dos dominios de momento lo que está publicado es muy poquito con lo cual hay que crear mucho todavía el siguiente paso es crear un comité bueno el primero sería crear un comité de expertos este comité de asesor de expertos es un grupo de personas que incluye profesionales de hospitalización a domicilio externos al proyecto gente que trabaja en otras unidades pacientes tanto pacientes que hayan estado en alguna de las hospitalizaciones a domicilio la de aquí o la de Pera Virgili y pacientes que no no tienen por qué haber estado en hospitalización a domicilio pero que quieran participar asociaciones de pacientes y también representantes del gobierno o policy makers en este caso representantes de CACSALO de diversas áreas de CACSALO esto lo hicimos el otro día esto es en Pera Virgili esto fue hace una semana escasa en la que creamos ese comité de expertos les presentamos el proyecto recibimos un primer feedback y la idea es tenerlos involucrados en todo el proceso posteriormente crearemos grupos focales en el cual analizaremos grupos focales con pacientes y cuidadores y profesionales también en los cuales analizaremos ese banco de preguntas que hemos ido creando ese banco de prems que hemos ido creando con la bibliografía y con los dominios previos y finalmente refinaremos ese cuestionario que salga de estos focus groups lo definiremos con una metodología DELFI con el comité de asesor de expertos hasta aquí es donde estamos ahora ahora mismo estamos en ese paso 4 o 5 y a partir de ahora el futuro ¿cuál es? el futuro es consolidar la herramienta que creemos a través de entrevistas unas entrevistas más en profundidad con pacientes y con profesionales sanitarios ver que sea usable claro a lo mejor nos sale ahora una encuesta de 100 preguntas eso va a ser el infierno eso no será usable nunca entonces conseguir bajar hacer un cuestionario de unas 10 15 preguntas que sea usable que sea entendible por pacientes y por cuidadores será parte de este paso de las entrevistas cognitivas y por último haremos un pilotaje de esta herramienta ¿vale? haremos una valoración y quizá incluso podamos hacer un score y por último una vez que tengamos ya validado bueno pues la cosa es utilizarlo 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 y según esta esta iteración el ir pasándolo pues nos permitirá acabar de pulir las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan y esperemos que finalmente se publiquen lo implementemos y nos podamos irnos de fiesta todos a celebrar creo que me ha tenido el tiempo he ido súper rápido para esto este es nuestro equipo y nada pues cualquier pregunta venga yo creo que para una pregunta si tenemos tiempo bueno antes que nada felicitaros porque yo creo que la hospitalización a domicilio yo creo que el paciente lo aprecia mucho porque no hay nada más ideal que poderse recuperar en casa de uno mismo aunque creo que también deben tener algún temor en el sentido de pensar si en casa estarán igual de bien o atendidos temor por parte del paciente y por parte del cuidador porque el cuidador ya dice bueno yo esta etiqueta de cuidador si vivo con él pero con ella pero como que impone un poco os habéis planteado en el estudio y bueno todo lo que queréis analizar analizar también posibles incidencias que pueda haber en el domicilio quizás para constatar que quizás no las hay y poder transmitir esta tranquilidad o como un resultado de que pues bueno que es eficiente o eficaz el tema de pacientes en su casa a nivel de resultados clínicos además de experiencia de paciente gracias si eso es interesante es interesante la primera vez que un paciente ingresa en hospital tenemos una serie de pacientes que han ingresado más veces y en estos no hay problema la percepción de seguridad es muy buena cuando ingresa un paciente por primera vez este miedo a la seguridad suele ser más del cuidador entre comillas cuidador que no del paciente el paciente está deseando irse a casa y muchas veces asume no no yo me voy sea como sea suele ser más del cuidador que no del paciente y esto es una cosa que dice siempre el doctor Escarrabí en este proyecto que a lo mejor el evaluar específicamente las primeras 24 o la primera noche que el paciente pasa en casa preguntarle al paciente cómo fue la primera noche quizás sea uno de esos dominios específicos que sería interesante evaluar en cuanto a las incidencias de salud es una cosa que dentro de todo este sistema de gestión de la calidad por supuesto siempre tenemos registrado siempre registramos por ejemplo para nosotros un KPI clínico es el número de pacientes que tienen que volver al hospital desde el domicilio por ejemplo entonces esto es una cosa que hacemos en nuestra práctica clínica diaria habitual no forma parte estrictamente del proyecto porque no estamos evaluando endpoints muy clínicos pero sí que es una cosa que registramos y que tenemos para nosotros la seguridad como te puedes imaginar que falle la seguridad en un proyecto en un modelo asistencial así es un desastre porque es una cosa que puede comprometer completamente la hospitalización a domicilio entonces es una cosa que tenemos muy monitorizada digamos Bueno ahora sí tendríamos que ir cerrando la sesión bueno agradeceros la participación a todos los panelistas al público también de haber estado aquí con nosotros y nada pues informaros que a las 11 empezaremos otra sesión que justamente hablará de PREMS de PRIMS también medidas de incidencias reportadas por los propios pacientes y también de PROMS así que si os queréis quedar pues a las 11 empezamos y nada pues hasta el año que viene para la tercera sesión de la semana de intercambio de experiencias bueno seguramente antes haremos otras sesiones así que bueno buen día a todas y a todos y muchas gracias de nuevo por vuestra participación Gracias